Tamaulipas, Tamaulipas Tierra donde yo nací Tamaulipas, Tamaulipas Tierra donde yo nací Yo quisiera que vivas Buena gloria para ti Tamaulipas, Tamaulipas Tamaulipas es mi querer Si no te gusta Coahuila Ni tampoco Nuevo León Si no te gusta Coahuila Ni tampoco Nuevo León Pásate por Tamaulipas Hay oscuro corazón Tamaulipas, Tamaulipas Tamaulipas es mi querer Que bonita vas creciendo Como las vigas del trigo Que bonita vas creciendo Como las vigas del trigo Dios te guarde para siempre Para casarme contigo Tamaulipas, Tamaulipas Tamaulipas es mi querer Cuando pases por el puente Cuando pases por el puente No me vas agua del río Cuando pases por el puente No me vas agua del río Ni dejes amor pendiente Tú no me dejas el mío Tamaulipas, Tamaulipas Tamaulipas es mi querer Señor, así es la cosa Rico Marroquín R.M. Música